Pasa adelante. Señora Ana Patricia Orantes Tomás, Ministra de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Jura por su honor de ciudadana desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo para el cual ha sido designada? ¿Ser fiel a la Constitución Política de la República? ¿Respetar y cumplir las leyes del país? Lo juro. Bienvenida al Gabinete de la Comisión. Muchas gracias.